No, definitivamente el señor Aburto está recluido en este penal federal, no al momento, no está incomunicado, absolutamente está en buen estado de salud y estamos revisando con los jurídicos de PIRS, del órgano administrativo, y con los jurídicos de la Secretaría, cuál será la respuesta a la recomendación que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En breve les daremos una respuesta puntual a los señalamientos que hace, pero él ha tenido la supervisión y hemos tenido la vigilancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha habido visitantes de esta comisión que supervisan y vigilan cuál es el estado de salud del señor Aburto. Yo le puedo decir que en la actualidad, durante nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de respeto a los derechos humanos, absolutamente. Bueno, pues hasta tiene oportunidad de comunicarse con su familia y comunicarse con otras personas que no puedo decir aquí, pero no absolutamente tiene comunicación constante con el mundo exterior. Eso es lo que diría. Sobre este tema, yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos. Y si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado, y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, sería un acto de justicia y por lo menos un asunto de Estado. Si él estuviese dispuesto a contar su versión. Se le brindaría toda la protección a él, a su familia. Si tiene algo que aportar. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada.